Trabajo Legislativo del Día Los diputados Sandra Jovel y Carlos López se reunieron con funcionarios del Ministerio de Gobernación, Sistema Nacional de Seguridad, así como del Ministerio de la Defensa, Comisión contra la Corrupción y la Policía Nacional Civil para conocer el funcionamiento de las instituciones, su plan de trabajo y los actuales índices de criminalidad, así como el combate de extorsiones, sistema penitenciario, fortalecimiento institucional, combate a la narcoactividad y las acciones para contrarrestar la criminalidad de migrantes en el país. El diputado Bayron Rodríguez se reunió con el embajador de Guatemala en México para tratar temas relacionados a la prohibición de exportación de camarón a ese país. Por ello, esta semana se reunirá con las autoridades de los Ministerios de Ambiente y Relaciones Exteriores para buscar una pronta solución. La diputada Brenda Mejía se reunió con la concejal octava de la Municipalidad Capitalina y vecinos de la colonia Cipresales, zona 18 de la ciudad de Guatemala, con el objetivo de continuar el proceso de intermediación ante la falta de agua potable y drenajes. El diputado distrital Vasny Maldonado Alonso se reunió con el PDH para tratar temas relacionados al fortalecimiento de los derechos humanos en Xuchitepeque y optimizar la asistencia a los vecinos, facilitar el proceso de denuncias y el seguimiento correspondiente. El diputado distrital Diego Toledo, junto a los alcaldes de Ciudad Vieja y San Miguel Dueña, Zacatepeque, se reunieron con funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y Covial, quienes presentaron los planos de la rotonda que se construirá en la intersección de ambos municipios. El diputado Ronaldo Chaeta, junto a otros colegas, se reunió con la vicepresidente Karin Herrera con el propósito de discutir y brindar recomendaciones sobre la iniciativa 5504 que impulsa la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Como resultado de su labor de intermediación, el diputado Sergio Celis, junto al alcalde de Santiago Zacatepeque y autoridades locales de la Policía Nacional Civil, participaron en la entrega oficial de unidades motorizadas y asignación de nuevos elementos de Fuerza Armada de Seguridad con la finalidad de reforzar la seguridad para la población. El diputado José Chic se reunió con autoridades del Fondo de Solidaridad Social y comerciantes del Mercado del Guarda con el propósito de continuar el proceso de intermediación para la reactivación del proyecto de techado de dicho lugar. El diputado Cristian Álvarez se reunió con autoridades del Ministerio de Salud, PDH y UNAERC para fiscalizar la compra de medicamentos para pacientes renales. Junto al diputado Pablo Mendoza, intermediaron por la asociación Asombond para apoyar la iniciativa 5516 que busca aprobarles una asignación presupuestaria. El diputado Rodrigo Pellecer se reunió con autoridades del IDAE con el objetivo de fiscalizar temas relacionados a un proyecto de conservación de la Casa de la Cultura. Para conocer a detalle estas y otras noticias, le invitamos a seguir nuestra multiplataforma informativa y visitar www.congreso.gov.gt Congreso de la República de Guatemala Décima Legislatura